¿Cómo se puede decir que las mayores acciones de la prevención no las ves a corto plazo, las ves a largo plazo? Yo creo que ahorita hablar de acciones preventivas no lo veríamos de manera inmediata. Es educar a la población, es generar mejores ambientes de esparcimiento, etc. Entonces esto no lo ves a corto plazo. ¿Qué es lo que sí puedes ver a corto plazo? Educar a la persona a tener un diagnóstico temprano, que ese sí implica un mejor resultado al ofertar la terapéutica que tengas que proporcionar dependiendo del tipo de cáncer. No es lo mismo iniciar un tratamiento en una etapa temprana a en una etapa terminal de la enfermedad. Por supuesto que los resultados van a ser completamente opuestos. Un ejemplo es los alimentos. O sea, tener menor consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, es decir, comida chatarra, y tener una mejor alimentación. Eso por sí mismo nos va a llevar a tener una menor incidencia de algunos cánceres del tubo digestivo. Gracias. 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 Gracias.